¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. La mañana de este martes 26 de enero, la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa acordó aprobar la enseñanza obligatoria del idioma inglés en todos los niveles del sistema educativo de El Salvador. De aprobarse esta nueva reforma podría entrar en vigencia para el año lectivo escolar 2022. De momento en El Salvador se imparte la materia del idioma inglés desde séptimo grado de educación básica. La diputada de Arena Felisa Cristales anunció por medio de sus redes sociales su renuncia al partido Arena aduciendo haber sido excluida del instituto político y por supuestas ilegalidades que están cometiendo con el presupuesto para contrataciones de la Asamblea Legislativa. Algo del conocimiento de ustedes que las autoridades de Arena recibieron mi renuncia el día de hoy, escribió en Twitter la legisladora. La parlamentaria ya había denunciado sobre el bloqueo de su partido luego de que no le permitieran ser parte de las elecciones internas de Arena, lo que la dejó sin poder participar de los comicios de este 2021. A partir del 26 de enero, todo pasajero de aerolíneas que busque viajar a los Estados Unidos deberá presentar una prueba negativa. COVID-19 informó la embajada americana en El Salvador. La prueba deberá haberse realizado tres días antes del viaje y la persona que se haya recuperado de la enfermedad deberá presentar una constancia médica que garantice su recuperación 90 días antes del viaje. La embajada también detalló que no podrán ingresar a los Estados Unidos aquellas personas que durante los últimos 30 días hayan visitado Reino Unido o Sudáfrica. Y tras el hallazgo de las usamentas de dos hombres en un predio de Nuevo Lourdes de la Libertad, la Fiscalía General de la República informó que una mujer está vinculada en el caso de desaparición de Diego Cidrián y Wilmer Escalante. La acusada fue detenida el pasado 30 de noviembre del 2020 luego de que las autoridades le encontraron en su vivienda una motocicleta que pertenecía a uno de los jóvenes que había sido reportado como desaparecido ese mismo mes. Además, le encontraron un arma de fuego que también le fue decomisada, según la fuente policial. La Fiscalía espera los resultados de las pruebas de ADN para confirmar que los restos encontrados recientemente en Nuevo Lourdes corresponden a los dos jóvenes antes mencionados, ya que se encontraron algunas pertenencias del lugar de trabajo de uno de ellos. Gracias por haberme acompañado. Una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información, si Dios así lo permite. Gracias por ver el video.